Buenas noches Gracias, gracias, muchas gracias Rosario Como siempre decimos, Rosario fue nuestro segundo hogar Fue la primera ciudad que visitamos después de salir de Buenos Aires Así que es donde somos Tenemos nuestro club de fans acá en Rosario Vio mucha gente, mucho feriano por allá arriba también Bueno, ¿cómo fue el saludo oscuro de una? ¿Bien? ¡Buenísimo! Tremendo, ¿eh? Siempre cuando vamos a hacer un disco Y especialmente un disco tan climático Y tan como que te metes para adentro Decimos, bueno, después de ese disco hay que hacer otra cosa Pero, ¿cómo cortamos el clima? ¿Cómo dividimos? ¿Hacemos un intervalo? La gente se va a la baña, cualquiera Preferimos entonces hacer una especie de ahí Cuando mandamos un poco, cuando termino una película Un poco de información del disco Para cortar un poco el clima Y empezar con otra cosa, ¿no? Y este... 50 años de un disco más Por lo menos para nosotros Paso cólico del rock mundial Levanta la mano ¿Quién nació antes de ese disco? ¿Antes del 73? Tranquilo, ya no Somos mayoría Acá adentro también Levanta la mano antes del 73 Uy, ¿qué pasa? Levanta la mano, guacho Después del 73 ¿Después del 73? ¿Toda la verdad, eh? Algunos que están en el borde Y en el 73 Perdón, en marzo del 73 ¿Alguno en marzo del 73? ¿Junio? ¿Antes? ¿Nadie en el mismo año y mismo mes del disco? ¿Tampoco? ¿Acá? ¿Tampoco? Bueno, este... Bueno, obviamente la segunda parte Va a ir más arriba Y creyendo Esperamos que lo hayan disfrutado Del lado oscuro de la luna Ahora vamos con... Con este... Bueno Un poco de todas las épocas de Floyd Ese de recién Obviamente Learning to Fly Co-autor de John Karin Que tuvimos el honor de tocar con él Acá, incluso, ¿no? Y este... Y en muchos otros lugares Así que... Bueno, vamos ahora con... ¿Qué le voy a decir? Otro tema Así que vamos con eso Ya hay un poco más ya Ya hay un poco y ya hay algo ¡Qué bueno! Quiero un solo de viola Que te rompe la cabeza ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.